hola chicas bienvenidas una vez a un vídeo nuevo aquí en su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño para este otoño invierno con colores fríos pero a la vez muy brillosos para esas temporadas ese es el color es como dorado con plata de la colección hindú es el número 2 no viene por nombre viene por número y este es un color entre negro plata y dorado está muy padre la verdad solamente que este acrílico la decoración que tiene la tiene es muy pesada es muy grande entonces si ustedes llegan a hacer una mezcla con estos tipos de ingredientes que tiene que es con chanácar a la de ángel y no solamente y como vidrio cortado algo así este hay que tratarla de poner muy bien en toda la uña esparcerla muy bien y no tratar de saturar mucho la uña puesto que el momento de encapsular se les va a quedar un poco gruesa eso es lo que me pasó a mí eso es un error de los que yo cometí en este set que me quedó muy alto el acrílico pero ya en el momento de limar fue como lo pude solucionar con la punta de seguridad la de cerámica que les muestro en los vídeos con esa pude pude rebajar un poco en el área cutícula lo que es el acrílico cristalino por eso les digo que cuando pongan una mezcla muy pesada así como ésta si la pueden observar aquí aquí se ve hasta como si fueran piedritas y si son como piedritas está está muy elevada la decoración entonces si ustedes van a poner una mezcla así de elevada así con esta decoración tan grande y pesada no sature mucho la uña miren yo este error que puse que hice aquí por tratar de cubrir toda la uña saturarla muy bien para que diera el color o sea que se vieran mucho las decoraciones vean cómo quedó así como elevadita la decoración y el momento de encapsular todavía se engruesó más la uña claramente cuando tenemos este la el pool la pulidora o como la esmeriladora hola el drill pues pues podemos solucionar esas esos pequeños detalles o errores que comentamos nosotros pero cuando tiene cuando si no usas el drill y tienes pura lima vas a batallar bastante te vas a cansar mucho y este yo por eso te recomiendo que mejor la pongas y la difumines muy bien hacia hacia toda la área de la uña pero no saturando la en esta uña como pueden ver estamos aplicando el color de la colección hindú que es el número 2 como él les había mostrado adicional a estos dos colores vamos a estar utilizando otro de la colección hindú que es el dorado es un es el número 1 de la colección hindú también y miren aquí vuelvo a cometer el mismo error la web lo vuelvo a poner muy saturada la mezcla y ya me había pasado que ya la había o sea en el dedo este meñique ya la había puesto y me había quedado levantada muy con mucho volumen pues y aquí no entendí y miren volví a saturar la uña como si como si no hubiera escarmentado pues de hecho nos carmente es más bien a la hora de lima fue cuando estaba ahí un rogándole de rebajar el acrílico para que el diseño no se viera feo y no me dieran sus dislike vean aquí ya todavía lo voy a poner otra perla no contento con todo el vulterío que tiene esta mezcla todavía le puse otra pues dije se me hizo fácil y todo dije pues vamos a ponerla a saturarla al fin del cabo es que la pulidora hace milagros pues por poco y me quedo con el milagro en el camino este es el número uno de la colección hindú como pueden ver y es un dorado así como tipo metálico está muy muy bonito tiene está como satinado este color o sea que si tiene brillitos y en este set la única uña que vamos a estar decorando va a ser este dedo del de el índice es el único que vamos a estar decorando porque las otras pues como pueden ver ya va a tener mucho brillo y aparte de que pues con la friega que le di con el drill pues ya ni ganas de ponerle piedritas ni nada ya mejor le puse solamente la decoración en este dedo que es el índice y aquí como pueden ver estamos poniendo las perlas un poco húmedas y la estamos difuminando ligeramente hacia punta después de aquí vamos a poner este el encapsulado vean este tono de color qué bonito está está muy 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 bonito aquí vamos a empezar a encapsular la primera perla en el área de cutícula con la punta del pincel vamos sellando el área de cutícula para que no tengamos levantamientos ni que se nos meta el agua hacia la uña acrílica y nos pueda ocasionar un hongo hay que sellar muy bien esa área hay que encapsular lo más parejito que se pueda recuerden que la perla la perla que va en el área cutícula va más húmeda que las perlas siguientes como la del peralte o la de la punta es más húmeda para poder sellar mejor ese área por eso se deja más húmeda esa perla pero las demás van un poquito lo normal como agarran ustedes el acrílico cuando van a hacer la base aquí ya vamos a poner la última perla en área de cutícula y de igual manera la vamos a difuminar hacia punta recuerden que si les gusta este diseño no dejen no dejen de dejar su dedito arriba dejen sus comentarios dejen sus peticiones y este recuerden que yo todos los comentarios los leo y siempre les dejo un corazoncito para dejarles saber que ya lo leí que estoy al pendiente de lo que me comentan y de lo que me piden y todo y yo conforme va pasando el tiempo o tengo chancita pues yo les voy subiendo el vídeo aunque recuerden que estoy subiendo los vídeos a diarios uno por día la verdad este pues me gusta subir vídeos me gusta mucho subir los vídeos y todo y compartirles lo que voy aprendiendo lo que voy haciendo o realmente las ideas que se me van ocurriendo en el transcurso del día porque no crean chicas si pienso los diseños a veces nomás me siento y lo que salga pero a veces si me pongo a pensar y digo ay no pues hay que subir este tono de color hay que hay que poner este diseño para esta temporada los colores que se están usando chicas hay que poner los colores que se están usando en esta temporada porque ustedes saben que sus clientes pues es muy vendible y este y pues bueno aquí es solamente lo que voy a hacer es limar faldones laterales y punta y le voy a dar una ligera así pero muy muy poca limada envolvente en la superficie de la uña ya para terminarla como dice la estructura de la uña aquí como pueden apreciar un poco es que ya saben que me desenfoco en esta área y éste y pues bueno ya no más ya después de esto vamos a empezar a pulir con el buffer de fantasíneos estos offer yo se los recomiendo bastante duran mucho y éste dejan la uña muy muy padre muy brillosita hay veces que para cuando hacemos cuando van a poner esmalte en gel es solamente pulir un poco no pulir así suficientemente como al o sea no dejarlo tan liso para que el chela o el bueno el chela o el acrílico ahí ya me ya me trabé ya ven ya ya valió que eso bueno para poner el esmalte tras para mírenlo otra vez pues qué me está pasando bueno cuando van a esmaltar la uña no hay que pulir lo suficientemente hay que dejar unos canalitos de adherencia para que el esmalte en gel se adhiera bastante bien y no se les craquele ni se les cuarte ni nada muchas veces se les cuartea o se les craquela porque la uña está demasiado pulida está muy muy lisita entonces el gel no se alcanza a adherir lo suficientemente como es debido y es por eso que se levanta o muchas veces se cuartea aquí es la única decoración que vamos a estar poniendo en diferentes tipos de size o tamaños los cristales son en 20, 8 y 6 creo puse nada más uno y a continuación les enseño el gel que estoy utilizando este gel está súper bueno no sé dónde lo puedan conseguir la verdad pero está súper súper bueno está grueso y es como si volviéramos a encapsular así muy padre muy bonito y la verdad el brillo está fenomenal y qué palabra dices pero bueno entonces ya nada más vamos a dar finalizado aquí con el brillo espero y te guste este diseño y si no pues ya sabes deja tu dedito abajo de todos que a mí me vale este como se dice suscríbete al canal si no estás suscrito y andas por casualidad por este ladito o este canal tan hermoso suscríbete te invito a que te suscribas a que le des un like al diseño a que me dejes tus comentarios dejándome saber que eres nueva en el canal y yo darte tu bienvenida como debe ser este y pues bueno ya me lo vamos a terminarlo aquí solamente vamos a poner el gel en esta uña recuerda rodear las piedritas no poner el gel sobre ellas bueno yo en este caso le puse a una creo pero cuando son suarovkis no hay que ponerle por encima las piedras porque pierden sus cortes naturales sus cortes de fábrica de los que vienen así de fábrica entonces se van a ver un poquito medio raritos pero cuando son cristales así básicos pues a lo mejor y si bueno ese es el resultado esperando que les haya gustado y pues ya sin nada más que decir pues que más les digo espero que les haya gustado bastante recreenlo en tamaño y punta que quieran recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chaito Valdés Chaito Valdés Chaito Valdés